A partir de este lunes, el cuarto día de campaña electoral, el candidato presidencial Ricardo Anaya implementará conferencias mañaneras para dar a conocer el eje general de sus propuestas, con el que busca, dijo, transformar al país. Su propuesta se basa en plantear un nuevo régimen político y una nueva democracia ciudadana, implementar un pacto de honestidad, impartición de justicia y seguridad, crecimiento económico reflejado en el bolsillo familiar y, por último, la agenda internacional. En materia de seguridad criticó que la Secretaría de Seguridad Pública se haya vinculado a la Secretaría de Gobernación. Señaló que la estrategia del gobierno federal priista, en materia de seguridad, debe cambiarse por completo. Se requiere un cambio integral de estrategia, tenemos que cambiar de estrategia porque lo que hoy se está haciendo no funciona, el país está viviendo momentos de violencia en nuestro país, dijo Anaya. Reunido con los reporteros en un hotel de la zona de Chapultepec en la Ciudad de México, Anaya Cortés se refirió a la versión periodística que habla de un presunto carpetazo de La Secretaría de la Secretaría de la Función Pública ante las 69 quejas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, que fueron detectadas en la Sede Sol durante la gestión de Rosario Robles. Esto es verdaderamente preocupante porque estamos hablando del desvío de recursos públicos documentados por la Auditoría Superior de la Federación y respecto de los cuales los responsables han quedado impunes. Por eso es urgente y es fundamental con una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción que sean verdaderamente autónomas e independientes, sólo así va a terminar la impunidad en nuestro país. Está claro que hoy la Auditoría Superior de la Federación ha hecho estos señalamientos y que el órgano interno de control a nivel de gobierno federal las ha desestimado, Lo más preocupante es que tampoco la Procuraduría General de la República ha procedido frente a las denuncias que han sido presentadas porque también hay denuncias del orden penal, señaló Anaya. Sobre la implementación de conferencias mañaneras, como lo hacía Andrés Manuel López Obrador al frente de la Jefatura de Gobierno Capitalino, dijo que no existe ninguna relación, con información de Jesús Barba JLR. ¡Suscríbete al canal!